¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos otra vez. Soy Atriel y estamos en DiverCity. Vamos a continuar. Estamos en el episodio ya número 5 y llevamos una, dos y tres lanas. ¡Qué triste! Pero en fin, no pasa nada. Vamos a seguir. Era por ahí atrás, ¿no? Vamos a ver cuál podemos hacer. De momento, puzzle la voy a dejar aparte. ¿Esta cuál era? Esta es la de... Ah, sí, ya sé cuál es. La de las caídas. Esta es horrible. Que también es asquerosa, tío. Pues... Escape no me apetece demasiado porque sé cuáles también. Esta es la mierda esta que tampoco... Bueno, que el trivial ya le terminé. ¿Qué cojones? O sea, estoy imbécil, tío. No me acuerdo ni de lo que he hecho. Adventure... ¿Qué más tenemos por aquí? Boss Battle. Esta habrá que dejarla para la última, ¿no? Ha ido épico, fantástico. Survival... No. Bueno, no sé. Podría ser laberinto, la siguiente o... Esta ya la hicimos. Parkour... ¿Sí? ¿Sí? Sí. Joder, no me acordaba tú. ¡Ay, Dios! Eh... Parkour... O sea, tenemos... Básicamente laberinto y arena. Mmm... Eh... 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 Venga, arena. Tomar por culo. ¿Por qué no? Uy. Eh... Ah, vale. Esto es para esto. Para esto. ¡Claro! Dame una espadita. Y ya está. Y no me desesper... Ah, vale. Esto es. Vale. Eh... Así que has elegido el... El camino de... Bueno, la... La opción de arena. Branch, no me acuerdo qué es. Pero, bueno, ya me entendéis. Eh... Aquí está cómo jugar. Cada nivel incluye un... Un enemigo diferente. La cantidad total que necesitas de... De asesinar... Bueno, de muertes para... De matar. Eh... Se mostrará en tu... En tu pantalla. Vale. Os lo pongo ahí en el lateral. Eh... Una vez hayas eliminado el número... Vamos, la cantidad requerida. Eh... El acceso se... Se abrirá el acceso para continuar al siguiente... Al siguiente nivel. Eh... Mejora tu... Eh... Ah, upgrade. Es... Vamos, mejorar el equipo y regenerate. Ah, bueno. Y regeneración. Eh... Estarán disponibles entre cada... Entre cada... Entre cada segmento. Si tú mueres... Eh... Piensa que tú volverás a... A... Al número... Eh... Mmm... Ah, que... Espera. Si... Eh... Si... Mueres... Que tú volverás a un número de niveles... Las escaleras... Eh... Solo... Pueden ser colocadas en... La habitación... Eh... Te... Ellas... Te... Ya te las darán. No... Se permite TP. Ni el spawn point commands. Vamos, ni los... Comandos de spawn... Point. Eh... Mmm... Begin setback... Eh... What, 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 what... Ah, vale. Que... Bueno, va. Va. Ya me... Ya me... Ya me... Va. Chorradas. Joder, no sé ni hablar, tío. O sea... A ver, voy a acercar un poco el micro. Que si no... Bueno, eh... Adelante, eh... Guerrero. Eh... Reclama la lana amarilla. O sea... Correcto. Pues vamos. Venga. A ver... Ueh... Son de estos enanos. Vale. Ah... Me golpeo. Yes. ¿Cuántos tengo que matar, coño? No sé cuántos tengo que matar. La, 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 la. Bueno, yo sigo un poco. Ay. Es que no me está dando tiempo a ver el puto número, tío. Bueno, no pasa nada. Matamos unos cuantos. Ay. Pesaos. No hacen mucho daño, pero tocan los cojones. Yo que para estas cosas soy malísimo. Nos vamos a reír un huevo. Sobre todo vosotros. Yo no sé. Ay. Ah, vale. Ya está. ¡Uah! Ven a ver todo. Las dos puertas. Coño. Quita. Quita, bicho. Quita. Ay. Corre. Vale. Ah. No me golpes. Vale. Primera pasada. Ay. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué haces? Tú, moreno. What are you doing here, man? Vale. Regeneración. Y una armadura. Correcto. Venga. Al dos. A ver qué será aquí. ¡Ah! ¡Hostias! Coño. Cosa más grande. Y fea. Vamos. Ja, ja, ja. Moquetes. Uy, boj. ¿Qué hostia me han dado? El hijo de... Tengo que matar los pequeños, supongo, ¿no? Pero si me van a estar saliendo grandes todo el rato, me puedo cagar en su puta madre. Venir, venir, venir. Así, poquito a poco. Poquito a poco. Eso es. Eso es. En círculos. ¡Claro! No os preocupéis. Si yo no tengo prisa. Yo no tengo prisa. Vosotros veréis. Hostia, ¿ya está? Espera, vamos a matar a estos cabronazos. Y tranquilamente... ¡Uah! ¡Mierda! Que ha salido otro. Vale. Ya está. Nos regeneramos. Espero que no suban. Vale. Dejamos de hacer el imbécil. Otra pieza de armadura de cuero, ¿no? Maravilloso. Venga, a ver qué hay aquí. ¡Hostias! ¡Magma cubes! Joder. Pero estos pegan más. Los cabrones. Coño, y saltan un montón. ¡Ay! ¡Ay! Vamos. ¡Ay! Joder. No me pegues. Maldito. Cuando estáis en el Nether no sois tan valientes, ¿eh? ¡Cabrones! Bueno, sí, en realidad sí, pero... Ya tan pequeñitos ya no molestáis tanto. ¡Coño! Con el grande. Quita, hombre. Divídete. Divide y vencerás. ¿Nunca habéis oído esa frase? Pues... Aquí, divídelos. Y los matarás a todos. Mira esto, mira esto. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Los medianos creo que sí pegan un poco. Vale, ya está. ¡Au! ¡Joder! ¡Vámonos! Ni me molesto. ¡Eh, no! No se ha abierto, no se ha abierto nada. Es que había oído un... Este por ahí. Ahora sí. Ahora. ¡Corre! ¡Por tu vida! Ya ves tú, que son cubetes de... De lava. En fin. Vamos a curarnos. Y tenemos... ¡Oh! Unas bóticas. Nada encantado, ¿no? A ver. ¿Qué sosos? ¡Coño! ¡Eh! ¡Quieto! ¿Dónde vas? ¡Moreno! ¡Shh! ¡Echa para atrás! Vale, ya está. ¡Joder! Venga, el cuarto. No sé cuántos niveles hay, pero... Bueno. Vamos a ver. ¡Hostias! Zombis. Hola, señor zombie. Hola. ¡Au! No me pegues. Maldito. Esto los mato por miles en mi serie. Ya ves tú. Si no me pongo cerca del centro, mejor. ¡Ahí! Me pego. ¿Aquí podría salir alguno con una armadura? ¿Algún chulazo de esos ahí todo equipado? ¡Que te mueras, coño! ¡Ven aquí! ¡Jeje! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Au! ¿Por qué me pegaste, güey? ¡Ay! Eh, no se ha abierto. Bueno, claro, todavía no... No he llegado, pero vamos. De momento, bien. Veremos a ver los últimos niveles. Tengo un miedo... Tengo un miedo que flipas. O sea, no quiero ni imaginarme qué mierda me puede poner este cabrón aquí. Si ya de momento el resto de pruebas son la hostia. Algunas, de momento. El que me da un miedo es el del dropper, tío. Ese, ese... Me da pánico. ¡Corre! Vale. No pueden subir, así que... Con tranquilidad nos curamos. Y otra pida... ¡Oh! Un peto de cadenas. What is going on, baby? Venga, vámonos. El 5. Por el culo del astrujo. ¡Oh! No, esqueletos. Mierche enemigo. Mardición. ¡Ay! ¡Ay! Eso, eso. Peleaos entre vosotros. Dí que sí. ¡Uh! Hostia, me están poniendo fino, eh. ¡Burr! Corre, corre. Que se peguen entre ellos un poco. ¡Ay! Me pego. ¡Joder! Me están poniendo guapo, tío. ¡Ah! ¡Mendozos en el aire, tío! Me han hecho ahí un combo brutal. Vale. ¡Ay! Me van a matar... Los cabrones. ¡Cómo los odio! Bueno, matamos a los que podamos. Y a tomar por culo. ¿Desde el primero? ¿No? No. Eh... ¡Ah! Vale. ¡Wow! ¡No! ¡No me peguéis! Vale. Creo que te restan el número de niveles que tengas. Para el sitio en el que te colocan. Creo. ¡Hostias! ¡Ay! Vamos a pegar a este... Este... ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! Vaya paliza. Me están pegando, tú. ¡Dios! ¡Cómo quiero acabar con ellos ya! ¡Ay! ¡No! Me van a matar otra vez. ¡Joder! ¡Vaya hostias dan, tú! ¡Qué hijos de puta! Son muchos, tío. Y ahora... ¡Eh! Vuelvo a estar aquí. ¡Chachi! ¡Ué! ¡Ay! ¡Joder! Vale. Vamos a curarnos. ¡Burr! ¿Cuántos esqueletos voy? Eh... Doce, ¿no? Doce, sí. Ahí hay un doce bien hermoso. ¿Y cuántos son? Ni puta idea. ¡Hostias! ¡No! ¡Coño! Pegaros ahí entre vosotros. ¡Cojones! Dios, que es horrible esto. Son mis peores pesadillas. ¡Ay! Mate otro. Da igual. Vale. Otro más. Da igual. Que me maten. Pero por lo menos... Subo unos pocos. ¡Joder, tú! Vale, vale, vale. ¡Uh! Vale. No pasa nada. Otro intento. Venga. Tomad por culo. ¡Cucu! No me cogeréis. Soy más veloz. ¡Yuh! ¡Hostias! ¿Pero y esto? ¿Pero qué haces ahí? ¡Moreno! ¿Pero qué me estás comentando? ¿Pero qué es esto? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Chapa! ¡Para abajo, hombre! Que no subáis, ¿eh? No me toques los... IES. ¡Míralos! Pero tío, ya basta, por favor. Dejar de subir. Por favor. ¿Quedáis ahí ya? ¿O cómo va el tema? ¿Eh? Morenetes. Venga, o nos. Vale. Otro más. ¡Uf! Corre, corre un poco. Todo lo que puedas. ¡Corre por tu vida! ¡Corre like the wind! ¡Joder! ¡Dios, tío! ¡Uah! Dios, es que... ¡Vuelas, chaval! ¡Coño! ¡Uh! ¡Dame esto! ¡Dame esto! ¡Que es mío! ¡Dame esto! ¡Joder! ¡Ah! ¡Que la he puesto mal! ¡Hijos de puta! ¡Eh, eh, eh! Mi escalera, mi escalera. ¡Eh! No me robes mi escalera. ¡Hostia! ¡Fuera, hombre! ¡Fuera para abajo! ¡Fuera! Pero, tío, ¿por qué suben? ¡Basta! ¡Quietos ahí! ¿Qué queréis ahí abajo? Que no quiero groupies. ¿Ya? ¡Dale! ¡Joder! ¡Uf! Venga, al lío. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Falta una! ¡Me da igual! ¡Eh, he subido! Sabía yo que iba a faltar una, tío. O sea... Es un poco injusto. Me las han quitado cuando... Aún no había puesto todas las escaleras. Vale. Unos pantaloncicos. Tú... ¡Joder, tú! No me queda armadura ya. Pero bueno. Tengo... Los pantalones y el peto. A ver... A ver qué hay aquí. Verás tú. Esto va a ser muy gracioso. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Hola! Sí. ¡Coño! ¡Coño! No explotes, cabrón. ¡Ay! ¡Hijo de puta! No, me están rodeando. No, me están rodeando. Hostia, tú, vaya brinco que acabo de pegar. Si explotan, ¿cuenta? ¿Estás contando? Sí, 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 sí. Sí, sí, seguid, seguid. Seguid, seguid. Me vale. ¡Ahí! ¡Joder! Voy a ir en silencio, tío. No puedo evitarlo. Vale. ¡Ay! ¡Oh, Dios! Eso ya era imposible de superar. ¡Hijos de puta! ¡Hola! Hostia, ahora van a pasar los esqueletos. ¡Cágate! Verás tú qué risas. No hay nadie, ¿no? Vale. Menos mal. Tío, es que eso de que me aparezca un zombi aquí al lado. ¡Uh! ¡Adiós! ¡Buenas! ¡Hasta luego! ¡Ay! Me golpeó. ¡Ay! Me volvió a golpear. Vale. Nos curamos y listo. ¡Ahora vamos! ¡Hola! ¡Joder! Joder, es que, tío... ¡Ay! Que no les mato yo al final, o sea... Bueno, sí. Sí, pero no. Se suicidan. ¡Ah! Se mataba a uno. Vale. Me parece correcto. Tío, no me está contando... O sí. Ahí pone... Bueno, va. Da igual. ¡Corre! ¡Uf! ¡Ay! ¡Hostia, tú! ¡Vaya vuelo! ¡Eeu! Vale. Fuera. El problema es cuando se me juntan dos. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Me lo está tirando encima. Vale. Dios. Si esto se destruyera... O destruyese... Sería la hostia. Habría aquí más agujeros. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de... Vale. No me está contando, tío. Me están bajando, ¿eh? O sea, esto no es justo. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de... ¡Coño! Venga, vamos. Ahora que no hay nadie. ¡Corre! 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 ¡Venga! ¡Corre! ¡Quita! ¡Uah! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Hostias! Ahí. Dios, tío. Mira, mira esto. ¿Qué os pasa? ¿Por qué estáis tan agresivos? Creo que... Eh... Disculpa. Sí, claro. Lo que me faltaba encima... Un arquero aquí, ¿sabes? A ver, venga. Sigamos. No. Es que los que matan ellos mismos... Creo que me los está descontando. No lo entiendo. Porque antes me los estaba contando. Pero vale. Ahora sí. Eh, se ha abierto algo. Pero... Ah, no, 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 no. Es que estaba contando yo mal. Porque soy imbécil. Ah, toma por culo. No, nada. Tengo que matarlos yo, coño. Pero es que, claro, si se me juntan tres o cuatro... Dios, tengo miedo. No. Caca. ¿Me asustaste? Vámonos. Oh, okay. Tss, 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 tss. Que hijo de puta. у. Vale, vale, vale. Hemos pasado los creepers. Joder, tú. Vaya hostias me están dando, colega. No me jodas. Vale, unas Botticas. Eh, eh, eh. Que no subáis. Caca, eh, quieto ahí Quieto Así, sit Plas, vale, ya está Joder, tú Siete, pues si esto era en creepers No quiero ni saber qué puede ser esto Pero venga, no me jodas Brujas, tío, ¿por qué me hacéis esto? Que son difíciles de matar Joder, son súper duras Coño ¿Harán como los arqueros? ¿Se matarán entre ellas? Más me vale correr En círculo, hostias, ahora cuatro ¿Se matarán entre ellas, tío? Ah, me han tirado una mierda Creo que me han tirado slownes o algo así No sé qué, me han tirado Disparaos entre vosotras, coño Ahí Ahí, tengo miedo Están tirando veneno Ah, me han dado Me han dado una hostia o algo Ah, mierda, me han tirado veneno Y ahora slownes, pues Tengo que aprovechar Y matar a las pocas Que pueda Poco a poco, tío Joder Hijas de puta Es que encima te lo ponen Durante un huevo de tiempo, macho Madre mía, mira esto, tío Mira esto ¿Se están tirando regeneración? Me lo parece a mí Ajá Me van a matar Pero al menos he matado tres o cuatro Ay, Dios ¡Qué tensión! La, 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 la Pero vamos Como un gamete ¡Ay! ¡Qué hambre! ¡Uy! Aquí me ha faltado una escalera todavía ¡Ay, dejar de pegarme! ¡Coño! Aquí los creepers Cágate Sí, sí, sí Un pene me voy a quedar ahí Contigo De fiesta, no te jode Mientras no suban Vale, se han quedado ahí atascados A ver Me quedan Diez por matar Van hacia abajo Eso parece Eso espero, mucho Sí, van hacia abajo Van a menos Me da igual Pues mato unas pocas Y ya está, tío Aunque me tenga que morir Varias veces Pero, ay ¡Joder! ¡Que te hacen saltar, tío! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Ah! No me peguéis Yo soy bueno Joder, que hijas de puta Vale, otra Ay, quiero pegar a esta Joder Dejarme pegar a la que quiera Por lo menos ¡Coño! Vale Bueno, pues la he matado La he matado ¡Uf! Vámonos ¡Vámonos! No No quiero saber nada de vosotros Soy feos ¡Fuera! ¿Por qué me pone checkpoint? ¡Uf! Hostia, es que no me he dado cuenta He saltado yo ahí Alegreme ¡Ey, hijo de puta! Quítale ¡Ay! Joder Una flecha me tiene que dar macho O sea, si no No se quedan a gusto los hijos de puta Su puta madre Vámonos ¡Vámonos! ¡Yujú! ¡No! ¡Hostia, es que me le llevo! ¡Joder! Que me le llevo puesto, tú ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Uh! 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 ¿Quién hay tirándose mierda? ¿En serio? ¿Y si me quedo aquí a mirar? ¿Hay alobo ayer? ¡Eh! ¡Eh! ¡Mataos! ¡Mataos vosotras, bonitas! ¡Eh! ¡Eh! No, no Por lo menos una hostia tendré que darles, supongo Pero es que las cabronas están tirando regeneración Claro, así no te jodas igualquiera ¡Eh! ¡No me miréis a mí! Seguir pegándose entre vosotras Ah, eso, eso ¡Tú como que no ha pasado nada! ¡Ah! Que me han tirado cosas ¡Ay! ¡Joder! ¡Lo he puesto mal! ¡Por su puta culpa, tío! ¡Joder! Estoy poniendo las escaleras como el orto Vale, vale ¡Uh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hijas de puta! ¡Míralas! ¡Hola! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! Un peto de hierro Esto ya es lo mismo que el de Chain, la verdad Porque da lo mismo Pero bueno Yo qué sé Si les da... ¿Por qué no me dan un casco? No, en fin A ver A ver qué sorpresas nos depara ¡Hostias! Arañitas Vale, vale No, esto... Hombre, lo único porque saltan Pero... ¡Joder! Podría haber más Al menos son de las normales Venir, venir Así Hagamos el trenecito Pero al revés Joder, encima están agresivas Coño ¡Uh! ¡Hola! ¡Coño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Venir, venir! Ya verás cuando me toque las venenosas Que bien me lo voy a pasar Joder Vale, vale, vale Un poco... ¡Ay! ¡Que me encierro! ¡Que me encierro! ¡Ah! Vale, no me... No me hacen mucho daño al menos ¡Ay! 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 ¡Escaleras! ¡Escaleras! Al otro lado Ahí voy a estornudar ¡Joder! ¡No! Me persiguen con sus paticas ¡Joder! Ya me han hecho poner una escalera mal Bueno Pues la pongamos aquí Gracias Por dejarme subir ¡Ay! Vale ¡Ay! ¡Dios! ¡Uh! Mal Nos curamos ¡Joder! ¡Que tensión! ¡Coño! ¡Uy! Pantalones Menos mal Porque iba con el... Al aire ¡Uf! Vale ¿Por qué tiene tantos usos esta mierda? Ah, la... Regeneran Vale O es irrompible ¡Hostias! ¡No! ¡Ay! Las venenosas Hijas de puta ¡Coño! Si es que... Se van a juntar demasiadas Esto va a ser horrible Con sus paticas Más pequeñas todavía ¡Ay! ¡Joder! ¡Ay! 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 ¿Me están dando unas hostias? ¡Ven aquí! Ahora te meto yo ¿Tengo una cerca? ¿O me lo parece? ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venid! ¡Venid! Si os vais a enterar ¡Joder! ¡Ay! Hijas de puta ¡Ay! Bueno, en fin Vale, estamos aquí en el 8 Así que a correr ¡Hostias! ¡Uh! ¡Ah! ¡No! ¡Que no! ¡Dejarme! ¡Dejarme! ¡Uf! ¡Me dejaron! ¡Ay, Dios! ¡Uf! ¡Me pica la nariz! ¡Me pica el ojo! ¡Tío! ¡O sea! ¡Ay! ¡Ya estoy jodido! Esto va a ser un poco complejo ¡Mírala cómo me espera! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Ay! No te lo esperabas, ¿eh? Te he hecho un insecto Pero a lo cutre ¡Ah! ¡Tonto soy, tío! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Esquietas, esquietas, 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 esquietas ¡No! Tengo que quitar unas pocas, tío ¡Me van a matar, macho! ¡Ah! ¡Joder! ¡Ya está! ¡Estoy muerto! ¡Coño! Tío, tenía las escaleras ya Ya las tenía Sí, sí Vais a venir ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¿En serio? ¡No, no, no! ¡Hostia, tío! ¿Pero esto qué es? ¡Joder! Tengo que traerlas Hay algunas que son inofensivas Menos mal Vale Ya está ¡Joder! ¡Qué tensión! Ahora coger esto ¡Ay! ¡Corre! ¡Por tu vida! Vale ¡Uh! Le doy por si acaso ¡Oh! Boticas de hierro Pero si es que son iguales Que me dan la misma armadura Pero vale Un momento que me pica un ojo Espera, espera ¿En serio? ¿Estáis seguras? Espero que no Hostia, al 10 Miedo me da, tú No sé cuántos son No sé cuántas arenas Claro ¡Di que sí! ¡Claro que sí, hombre! Lo mejor Lo más divertido Joder, su puta madre A correr A correr A correr Me van a violar, tío Mataos entre vosotros Coño Dejadme mi en paz ¡Buah! Me van a pegar aquí una paliza Pero insana, tío ¡Joder! ¡Dios! ¡Qué asco! ¡Cómo lo odio! ¡Se ha bugueado! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Has caído en mi trampa, moreno! ¡Uy! ¡Coño! ¡Ay! Vale No ha durado mucho tiempo Pero bueno ¡Vámonos! ¡Vámonos! Antes de que aparezcan más No, 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 no Nos giréis like sneakies Por Dios Su puta madre ¡Uf! Vámonos, 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 vámonos ¡Ay! Un montón ahí, mierda ¡Ah! Me van a joder ¡Joder! ¡Ay! Hijas de puta ¡Ay! ¡Ay! ¡Coño! Pero, tío ¿Por qué suben? O sea ¿A qué me estás comentando, eh? ¡Basta! ¡Míralo! Tío, basta, ya Dejar de subir ¡Coño! ¡Ay! Ya Mira esto, tío Me están esperando Los cabrones Es que mira esto, colega ¡Joder! Vaya paliza, tú Vaya paliza me estás metiendo Tío, esto no es justo No es justo La, 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 la Vamos a limpiar de esqueletos ¡Joder! Uno con un narco encantado Y su puta madre también, claro No te jode Así cualquiera Así yo también te la clavo ¡Ajá! ¡Ay! ¡Joder! Es que encima los cabrones Corren un huevo, tío Tienen arañas Yo no tengo nada Dios, qué asco ¡Qué asco! Jamás os había odiado tanto Hijos de puta Me da igual Moriré, pero matad unos cuantos Me llevaré a unos cuantos De vuestra puta estirpe por delante ¡Coño! ¡Uy! Hola No, 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 no Vámonos Rápido Hostia, mira lo que hay ahí Liada, tú Ah, no No es para tanto Bueno, sí, un poco Me va a tocar los huevos Porque encima van a subir Me verás Quietos, ¿eh? Ni se os ocurra Morenas ¡Ay, Dios! A puta paliza me están pegando Es que tengo vida ¡Dios! ¡Ah! Es que hay uno Que tiene Bueno, no puedo, tío No puedo ¡Uf! ¡Ah! No me jodas, tío Es que ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué puto asco! ¡Joder! La madre que lo parió ¡Joder! Espero que este sea un checkpoint, tío Porque es que si no ¡Joder! La madre que lo parió ¡Oh! Espada de diamante ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí! ¡Oh! Otra vez ¡Oh! Y así nos aguanta ¡Uf! La madre que los parió, colega ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué poco me gusta esto! No me jodas ¡Claro! ¡De que sí, hombre! ¡Corre, corre! ¡Hostias, me han dado, tío! ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Muy rico! ¡Sí! Joder, vaya Miales Como animales, tú Como nigas Así, de lado ¡Ah, me dio! ¡Me diste, wey! Me muero Joder, tú Su puta madre Vale, empiezo aquí Bueno, por lo menos De lado, de lado Ese es el truco ¡Baja, cabrón! ¡Coño! Estoy ardiendo En deseos De mataros, hijos de puta Joder Dios Es que encima está ardiendo el suelo, tío Me voy a matar otra vez Me voy a matar el fuego Vamos a correr un poco A ver si me regenero un poquito, tío Así no me hacen nada Vale Ah, mira Agüita Y yo sin verlo, ¿sabes? Muy inteligente por mi parte Darme cuenta Ahora Tío, ¿por qué no le puedo pegar a ese? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¡Ah, cabrón! Al agua Joder Cabrones Ay, un momentín Que me llora el ojo Izquierdo Y es que me está jodiendo Encima yo, claro Como soy muy inteligente Me lo sigo frotando Ay Uf Perdón Pero es que Entre el catarro y la mierda A esta hora Pues claro Si me meto en el agua ¿Me harán daño? ¡Ah! Sí Hola ¡Ah! Hijos de puta Joder Venga ya, tío Venga, otro fuera Poco a poco Ay, Dios Esto es horrible, ¿eh? Venga Me da igual Me suicido Pero A unos cuantos Me llevaré Por delante Arderé Pero vosotros Moriréis Cabrones ¡Uah! Dios Que me disparan En la distancia Tío Porque hay algunos A los que no puedo pegar Joder Mira A este, tío ¿Me pueden pegar más hostias? Por favor Muero Ah Coño Joder Es que mira esto, tío Bueno Despacito ¡Ueh! Se ha abierto Al menos aquí Es un poco más fácil Para subir Tío ¿Qué tal si subes? Gracias Joder Joder Estos meten Y mucho Y corren Un huevo Así que Más me vale Buah, chaval Dos hostias, ¿eh? Y me han quitado media vida Y voy con armadura Madre mía La cerdada Padre me sigue Tú Jamás habría pensado Que una pillara de cerdos Me seguirían Seguir Mis pequeños Cabrón Es que meten muchísimo Estos No quiero ni pensar Lo que Lo que me pueden meter Si ha metido Si ha puesto Endormans Este cabrón Pero bueno Esto por lo menos Es más tranquilo Sí, me moriré Pero bueno Ya está ¿Ves? Me aparece uno por detrás Y me han jodido Vale Vamos No pasa nada Joder Su puta madre No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No, 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 no No quiero Venga Vámonos Hola Ser de Mírales Ya están Venga, venga Sí, 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 sí Vamos a llevarles así en círculos Au Au Que me aparecen por detrás Hostias Ah Cabrones Cerdos Cerdos atacándome por la espalda No seáis Cerdos Ajá Au Creo que los chistes No les hacen gracia Esas bromas de cerdos No No les parecen graciosas Au Mírales Se ponen ahí todos en fila Que por mí bien, eh O sea Pero mira cómo me han dejado ya No, a menos mientras no salgan enanos Aunque saldrán, eh Saldrán No lo descarto En ningún momento Que alguna de las arenas Es cerdos enanos O zombies enanos O su puta madre enana Ay Ay, pues si ya se me ha abierto Estoy gilipollas Yo he quedado dando vueltas Como un estúpido, tío Ajá Mierda Mierda, mierda, mierda Corre Corre Que corren mucho, tío No Au Uh, vale Ay, mierda Te metas, ¿qué? Joder, ¿en serio? Tío No los puedo poner peor, ¿sabes? En fin Vale Boticas De diamante Madre mía Y este es el 13 No sé cuántos quedan, tío A ver si no son muchos Y podemos llevarnos la lanita Claro Endermans Sí, señor Sí, señor Como no meten Bueno, al menos Puedo ir de uno en uno Vale Tú Poco a poco Estos es más fácil Porque estos por lo menos Son pasivo Pasivo-agresivos Uh Lo malo es cuando se teletransportan Que eso Me va a dar miedo Poco a poco Vale Pues bien, bien, bien Así Au Al menos con la armadura Que llevo No me meten tanto, tío Es que estos Son más fáciles Que los tercetes, eh Tío, ¿qué pasa? Hay algunos que no quieren venir No quieren jugar con papi What Se teleportó Ay Ay Joder, no Se ha teleportado Cabrón Esto es súper fácil, tío Comparación A mí no me grites, eh Que no me grites Que te gruño O algo parecido Ah Se fue Joder Creo que ahora me vienen dos No Ven Moreno Vamos Hostias La alarma del móvil Claro que sí Y ahora algo así No sé por qué He desbloqueado el móvil Sin querer Pero maravilloso Vale Ven aquí Ven aquí Coño No me pegues No me pegues Maldito Joder Puede vibrar más Mi móvil Por favor Me ha temblado el culo Y todo Vale, ya está Ni me molesto Estos tranquilitos Mientras yo vaya Mientras yo vaya A mi bola No pasa nada Y además Puedo ponerlas Tranquilamente Así Así Vale Bien Genial Bueno No pasa nada Vale Pues venga Uno más Me curo Bueno No me ha dado falta curarme Pero bueno Oh Un casco Por fin Un casquete Chiste estúpido Donde los hay No me mola esto Aquí ya había Enderman Porque Se ha teletransportado Puede ser A ver Hostias Wither Skeletons Claro Bueno Con la calma Poco a poco Aunque como me metan una hostia Y el Enderman aquí ¿Sabes? Que es Siempre es útil Joder Es que vienen por el lateral Tío Y no les veo venir Vale Poco a poco Poco a poco Mientras no me metan una hostia A mi Me vale Hostias Joder Cuanto me han detectado Cuanto me he movido Han venido todos en fila Mírales Para hacer un entrenecito Joder Vale Vale Poco a poco Tengo prisa Oh Joder Que me rodean Y el Enderman ahí mirando Como diciendo ¿Y este? ¿Qué hace? Dando vueltas ahí con estos Porque le persiguen todos Algo habrá hecho Si le persiguen Algo habrá hecho Joder Joder Es que si vienen en oleadas Es un poco Bueno va Tampoco pasa nada Me lo toco Dios ¿Por qué me tiene que sonar hoy todo? Me cago Se me ha olvidado cerrar el puto Facebook Macho Culpa mía Joder Soy imbécil Y se me olvidan estas tonterías Vale Ven, ven, ven Poco a poco Que no me toques No se abre Ah Me sigue Vale No se abre Bueno Vienen de uno en uno Si, ya estoy en cero ¿Qué pasa, tío? Joder Bueno, pues nada ¿Por qué no se abre? No se abre No me dan mis escaleras Ay Vaya Una hostia me tenía que llevar Pero que injusto, tío Casi me lo paso Sin que me den Ni un golpe Eh, tío ¿Mis escaleras? What is going on? O me tengo que cargar A ese puto Enderman Ay Joder Dios, no Palita gitana Ay Me matan Me van a matar Tío ¿Por qué no se abre? Me pareció súper injusto, tío Ya lo tengo hecho No vale Ven aquí, cabrón Vamos poco a poco Ay, cabrón No vale Me rodean Vale Sí, ya está muerto al menos No se ha abierto, tío Me parece súper injusto Ay ¿Por qué no se abre? No Me voy a suicidarme Ya está Ya ves tú Pues ya ves tú Ay, Dios Otra vez desde aquí Corre 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 ¿Por qué no me...? Joder Tú venga ya, tío En serio O sea ¿Por qué hoy tiene que sonarme todo? A ver Es que me parece ya flipante, macho Ay, qué puta rabia Ay, en fin Ya lo siento Pero es que se me ha olvidado, tío Se me ha olvidado cerrar toda esta mierda Silenciar el móvil Que a veces Bueno, es que el móvil nunca lo silencio Es que se me va la pinza Pero bueno Por si me llaman por lo que sea Pues tengo que tener el móvil encendido ¿Por qué no se abre? Tengo que matar a algún... Joder Ay, Dios Ya basta No se abre Es injusto, tío No sé qué pasa, macho Pero me parece injusto Yo ya lo he superado Ya he superado la prueba Y esto se debería de abrir Coño Ay, Dios Vale, quieto A ver si me pongo por aquí O voy al centro No sé, es que es lo único que se me ocurre Porque aquí antes Cuando pasaba por aquí Sonaban cosas En algunos Otros Eh Joder Y yo aquí haciendo el imbécil Cago en la puta Que tonto soy Joder, macho Tres años para hacer el imbécil ahí Madre mía Venga Ay, me pica el ojo Vamos Vamos Ahí está Pues ya tenemos la lana amarilla Joder Venga ya, tío En serio O sea Lo siento Para la próxima Os prometo que no habrá ni Facebook Ni móvil Si me acuerdo Espero por lo menos Facebook Que si no Pero en fin Bueno, hemos conseguido la lana amarilla Ya hemos terminado la arena Más fácil de lo que me esperaba Pero bueno No está mal Está gracioso Así que nada Espero como siempre que os haya gustado Y nos vemos en la próxima partida Chao